Si hasta en mi propia cara Coqueteabas mi vida Que será a mis espaldas Y yo preso por ti Unos guardias me han dicho Que ya tú andas perdida Y que ya ni te acuerdas Lo que hiciste de mí Que rumbo tomaste mi vida Que puerta a tu paso se abrió Que luna te espera angustiada Oyendo tu nombre Oyendo mi voz Que labios te cierran los ojos Los ojos que a besos erren Auroas que son puñaladas Las negras no matan Pero si tu maldito querer Pobre de fija Pobre de fija Pobre de fija Los ojos Los ojos Los ojos Que a besos erren Auroas que son puñaladas Las negras no matan Las negras no matan Pero si tu maldito querer Las negras no matan